te imaginas querrás que salga un millón de euros amigo queda mil quinientos quinientos mil un millón fresquísimo el para mañana te hago otro cambio de outfit mañana amigos sección del canal no podía faltar diciembre legendaria es que no sé no sé si enseñarte lo pero se va a liar este vídeo quiero verlo ya cuánto tienes ahí cuánto tengo ya lo pone el título pero pero lo mismo el título que verlo aquí hermano hermano que te pone aquí 500 euros 500 euros de rascas amigos amigos debo decir estos son los 8 a ver compré 100 euros de los de 10 euros obviamente que hay más posibilidades vamos a ser millonarios este vídeo tengo una corazonada 100 euros de un euro otros 100 euros de un euro ya son 200 a ver 300 210 cupones que rascar hay 52 euros porque hay que tocar varios palos tus ahora hay que tocar todo y 200 cupones 50 centios en total 460 cupones que rascar prepara la uña debo decir que el año pasado prometí si llegaba a los 20 mil likes que me iba a estar mil euros no llegó estuvo a punto pero las cosas se hacen bien claro entonces podía haber hecho lo fácil que era no hacerlo no hacerlo el primer año hice 100 euros el segundo 200 y éste podría haber hecho 300 como no llegó a los likes pero aquí están 500 euros revienten ya el botón de likes 20 mil likes y hacemos mil el próximo año si no hacemos menos así que denle like que no les cuesta nada y es gratis pero a ver también siquiera una donación pero amigos no sólo 20 mil likes porque son 500 euros y se los merecen y para el próximo año mil euros sino que este año va a estar papapollo aquí vamos a frotar cupones en la calva ahora vamos a ir como el primer año a su casa y le vamos a dar un poquito de cada y igual a todos así por la calva igual se acaba el vídeo ahí porque nos va a sacar a lo mejor los 7.500 euros o el millón de amigos es una locura felicidad pero todo el mundo se lo merece porque a todo el mundo le gusta ver esto y es un experimento social de ver qué pasaría si 500 humildes personas pasan por ese puestito de la 11 470 tú piensa que cuando compré y le pedía el humilde vendedor me dijo se echó a rey dijo cuando quieras vuelve se formó una cola de 20 personas y los atrás yo sólo voy a comprar uno y yo con el tocho es es como si 500 personas pasaran a comprar vamos a ver qué pasaría en los otros vídeos recuperado la mitad pero en este en este 2021 nos vamos a sacar un premio tocho y nos vamos a ir de fiesta después este vídeo amigo vamos vamos papapollo ahora sí estamos aquí con una leyenda papapollo nos va a dar suerte esta vez y amigo yo quiero ser millonario 500 euros hay 460 boletos 250 si no nos sacamos aunque sea mira y sin exagerar 3 euros no somos nadie la mitad deberíamos sacar la expectativa la mitad recuperar la mitad de un premio y te lo voy a sacar ya un tocho tú crees un tocho vamos a abrir a los paquetes familia y actos seguidos creo que va a ser esa la banqueta las sueltas vamos allá y si sólo rascamos los códigos el código y vamos a ver qué pasa luego está buena esa es la sorpresita y sorpresa este de la guerra porque el número 3 está el número de suerte números ganadores 11 hay que arrancarlo todo y todo y el 2 y aquí tenemos vamos niños vamos a los 1 1 que te llevas mil 9 ganas 200 28 ganas 1000 con 7 ganas 20 y con suelo bueno bueno yo tengo que sacar primero y saca cuando los jugados aquí al 7 señores el 44 es un número muy bueno es un número bueno es un número bueno y el 14 otro número uno porque es 10 veces por encima de miraba si salió algo número ganadores 4 10 9 10 euros 16 16 16 10 euros no va a salir algo lo estoy lo estoy notando no todo el tema que es todo lo que no toque no toque no toque no toque ya que pensé que tiene un 5 tenía 100 pavos loco que no tengo nada no tengo nada 3 euros tiene que ser mínimo si si yo dije que eran 3 iban a venir que viene 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 sigue mirando sigue mirando porque no 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 hay que rascar todo chicos de 10 de 10 sólo sale 1 no pues ha salido 1 esto no posee que está sacando todos los premios ella que está sacando todos los premios ella 50 no céntimos 10 euros para que quede bien para el vídeo 50 euros 3 4 esto es esto vamos a ganar eh sabes la puta de esta mierda que como salga alguna cosa gorda de aquí después me he pasado yo esto por la chepa van y todo el mundo toca mi calma claro chepa oye pásamelo por la chepa bueno yo saqué dos eurazo hay que sacarlo no es lo importante no es la chepa y jugándome la vida eh tienes que rascar todo siempre todo hasta esto para que luego el nota lo pase que se le ocurre el nota que ya yo rascaba rasca el área de juego si la suma de la cantidad de tus cartas es superior a la suma de tal vale esto es superior a esto 5 euritos luna mano mágica eh queee luna tiene muñeca eh 5 euros si señor 5 como es esto que va se está resistiendo se está resistiendo mínimo 10 para recuperar 8 ahhh que va loco va a ser que no no salió nada nada salió nada nada 3 17 11 10 muy muy bien como un rasca de 10 euros no te da ni siquiera un euro eso digo yo rascó otro hay que hacer la recomprobación hay que hacer la recomprobación el bar espérate espérate el 3 ya está yo rascó el 7 y el 3 ya no rascó él está bugueado con el 7 y el 3 si 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 Roberto, Carlos y el bicho, le marcaron. Para que la gente me venga a tocar el chazo, mira. Me rasco la chepa. Ahora verás tú cómo sales. Atención, se viene. Esto está ya, esto está, vamos. El premio mágico. Míralo, no lo pierdas, no lo pierdas. Un millón de euros. Sí, señor. Existe. Qué nervioso. Está aquí en Tenerife, carrito número 8. Sí, señor. Gabriel, lígala. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tíralo. Tíralo. Se viene. Catorce, catorce. Catorce, catorce. ¿Qué? Diez euros. ¿Qué? Está bien, 10 euros. Diez euros. Diez euros. Diez euros. Diez euros. Diez euros. Espera, espera, espera. No, espera. Que falta el bonus. Sí, falta el bonus. Bono de 50, bueno de... Venga, más un bonus. Más un bonus de... Tíralo, tíralo. Tíralo. Está bueno. Está bueno. ¿Dónde está? Esto tiene... Estos números son los que tienen que estar aquí, ¿no? No. Los bonos son, sí. Estos números son iguales. Te llevas un bonus, pero... Te llevas 100 euros. Ah, tienen que ser iguales de todos. Creo que te llevas 100 euros. Ya yo rasqué dos, ya gasté dos. Y gané diez. Gané diez euritos, loco. ¡Eso! Se está hablando poco de eso, eh. Cabri, ¿qué? Cuatro euros llevo, tío. ¿Cuatro? Estoy triste. La estadística va… Vamos ahí, amigo. Vamos con otros dos años. En verdad. En verdad ganamos, oíste. En verdad ganamos. Oye, yo no puse un euro para esta mierda. O sea, yo… Yo gané diez pavos aquí. Bueno, yo no para ello, eh. Pero ellos fueron los que se gastaron a las perros. O sea, sé que es medio así y que le gusta el récord en los números. 12 euros. 12 euros. Creo que la podías. Oye, ni tan mal, eh. Bien, bien, bien. De 12 euros. Muchas gracias, papapollo. Y… Pasártelo por la chepa. Y la chepa, eh. Dejaste los números ahí. De gratis. Dejó los números, papapollo. Gracias a la calva y a su chepa. Yo creo que sí, la calva, la calva. La calva y a su chepa. Familia, muchas gracias por todo. Venga, señores. Por la suerte. Gracias, callejeros. Si rascamos algo… Callejero… 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 No ha dicho nada, no ha dicho nada. Borra, borra. Si sale premio, volvemos por aquí y lo celebramos. Vale. Adiós. Adiós. Amigos de casa de papapollo, ahora sí, estamos en el equipo completo, con las uñas preparadas. El caballo… Estaba por aquí, ¿no? ¿Caballo? El caballo… Gracias. Me gustan los vídeos, sigan así, cracks. Un abrazo, crack. Están siéndolo a esta ahora yéndose. Lucky Luke. John Wayne. John Wayne. Tu piensas que el otro día hicimos un amigo invisible y Darío… Claro, todo el mundo se regalaron cosas, era hasta 10 euros. Varios regalaron 5 cosas, Darío me apareció… Por favor, yo sé que lo estás explicando, pero acá va a pasar una cosa muy graciosa. ¿Se acuerdan cuando tú estabas abriendo el rollo? Que antes de abrirlo dijiste, ¿Quién me regaló esta mierda? En plan vacilón. Porque era así y todos éramos diciendo, eso nos llegó a 10 euros. Y Darío llegó, dijo, ¿Cómo? Eso sí costó 10 euros. Marky le acaba de preguntar, ¿Por qué le trajiste a su rimón? Mira, mira. No fue así. Dice, dice. Después se quedan de cargo. No, defiéndete. No, no, mira. Dice, ahora sí llegaste a los 10 euros. Ahora sí llegué. Así que la pulsera 2,50 euros. Y se acaba de notar. Pulsera 2,50 euros. Espera, espera. La mía no es de tierras fértiles, es de soluciones. ¿Qué pasó hermano? Mi clip favorito era mi. ¿Qué pasó? Qué buenísimo, cabrón. Que lo vi perfecto. La mía no es de tierras fértiles, es de soluciones. Que la gente del lío ponga, ¿Cuánto cree que cuesta esto? Llegó a los 10 euros. Se supone, no, pero a mí lo que me hizo gracia. Y mira el cartonete. No se rían cabrón, que esto va para el setup. Tú piensas que mi erudito. Bueno, eso lo compré en el chino, pero fue comprado. Espera, enseñé la pulsera a rimón para que la gente... Claro. Exacto. Darío, todo el mundo con un montón de regalos, hasta 10 euros. A mí me da igual porque después de los comentarios el bullying va para ustedes dos, y pierde seguidores en Twitch y los gano yo. Qué listo, esa es estrategia. Claro. A ver, no sabe lo que es insultar a la gente. Paquete, paquete que ponía rimón, me lo dan, era un sobrito, y yo lo primero que dije fue, ¿Qué mierda es esta que no cuesta 10 euros? Y Darío se delató y dijo, si cuesta 10 euros, entonces ya supe que era él. Se delató, ¿cuesta más de 3 euros? Y se dijo, pues si cuesta más de 3 euros. Era esto, la pulsera que tengo puesta, me la puse al primer momento, debo decir, me encantó el regalo. Para expulsar todas las energías negativas. 12.71 en Aliexpress. ¿Qué? Más chorra que el mío. Mira el mío lo bien hecho que esta y mira este. Es verdad, ese tiene 3 pelos y este tiene 2. Y Darío se defendió, dijo que estaba bendecida y tal, por la mujer. Marquis subió una foto en el grupo hoy, que ponía que costaba 2,50 euros. Él se sintió mal y me trajo hoy al plató. Y no era la misma, y no era ni la misma. Y me trajo dos regalos. Este, que lo voy a poner en el nuevo setup donde tenía un aguacate que tenía que quitar. Va a ir ahí, por Darío. Y, un libro, porfa Marquis, alcancemelo ahí. Es un libro de Darío, que me está dejando. Esto es prestado, Darío. Ahí se apresa a su tiempo. No, no, eso es un regalo, porque es de la época. Con eso empecé con el rollito de fantasmas y tal. Me lo voy a leer, por Darío. Yo no leo. Los 3 están leyendo el libro. Ah, no, es un regalo y no me lo leo. Me lo voy a leer, a mi tiempo, pero me lo voy a leer. Eh, yo quiero decir una cosa, Darío, ven. No, a ti no te doy la mano. ¡Eh! Se hace la víctima para no, seguidores. Nosotros no le hacemos nada mal. Lo que pasa es que el otro día dijiste que fue 10 euros, y hoy te delataste que no fue 10 euros. Bueno, llegaba a 10 euros, pero dijiste que no costó 10 euros. Dijiste ahora. Ahora sí llegué, porque le trajiste esto. No, y lo pasé. No pasé. Mira, lo importante no es el dinero, sino el detalle, Darío. Lo importante es que te regalaron algo. Exacto. Ahora hay que explicar. La aplicación falló y Medina se ha quedado sin regalo. Hubo amigos visibles para todos, menos para... No por los bondos, como siempre. Estamos hablando de regalos y demás. Este vídeo es de rascas. Sí, sí. Bonitos detalles, pero hay como 500 rascas que hay que rascar. Darío, mira lo que me dio cuando se subió al coche. ¿En serio? Míralo, trajo el péndulo para los frascas. Eh, chicos, una encuesta... Yo te juro que tú usas el péndulo y es el premiado y crea un título de eso toda tu vida. Una encuesta antes de empezar, por favor. ¿Cuánto creen de 500 euros? Que voy a recuperar en los comentarios también. ¿Qué premio creen que vamos a sacar? 200. 230, digo yo. A ver quién gana, a ver quién se ha procedido. Darío, tira para arriba, tú tira para arriba con el péndulo. 275. ¿Cómo? ¿Es premio grande? No, lo siento. 2.000. El de 7.500 es lo mejor que cae. Esa es la actitud. Tenemos expectativas bajas, pero ¿qué pasa si te sacas un premio gordo? ¿Pero sabes por qué? Porque el año pasado... Se reparte. Si es muy gordo... Aquí está el premio gordo. ¿Qué? Yo recupero mis 500 euros, los demás las aliamos. Yo creo, yo creo que ganamos entre... ¿Puedo decir entre tal? 500, 700, estoy reído por lo alto. ¿Qué? Yo creo que voy a recuperar los 500 euros. Los recupero. ¿Qué? Los recupero. 323. El corrector, el corrector salió a la lucha. 323. 323. No, sale el 323, no compramos el número de loterías. No se pasen a los rascas, pásense los fifa points que son más sanos. Vamos a empezar. El visa la soltó y sonó cabrón. ¿A mí? Yo. Una camisita del Zara porque vienen los reyes. Esto impresiona mucho, ¿eh? Bro. Ahora mismo puedes revenderlos y sacarle el doble. Mega millonario, gana un millón de euros. Mira, pero Ruimán, ya que es tu vídeo, tus normas, ¿con cuál quieres empezar? Con los normales y los especiales. Yo empezaría con esto. Esto de ahora es para el final del siglo. ¿No? Los tochos. ¿Quieres enseñar con las monedas que voy a rascar yo? No, no, no. Por favor. Guarden las monedas. Guarden las monedas. Es de Uruguaya. De Uruguaya. Es Uruguaya. Quiero decir una cosa y es que yo soy un manita. Ayer mi amigo Iker me avisó y me dijo, Salcedo, hace tres meses compré una tele y no me la has colgado. Le puse el soporte pero no se lo he colgado. Fui a comprar tornillos ayer a la ferretería. Me sobraron un montones. ¿Tu tornillo para rascar? Nooo. ¿En serio? Tu tornillo para rascar. Que felicidad me da esto, tío. ¿Y esto que me lo llevas? Tu tornillo para rascar. ¿Qué es esto? Tu tornillo para rascar. Que no, que yo me he rascado con la de Uruguay. ¡Que es de Uruguay, primo! Yo tengo una de Uruguay. Que sale un... Yo tengo una de Uruguay. Que sale un castor. Que sale un castor. Que sale un castor, primo. Ahí hay un castor. Un ritual. Alguno que se ofrezca a pisar la caca esa con el pie izquierdo. Dale, no te tocó. Nah, nah. Ese no es mi tipo de magia. Pisa la caca. No, Rayman, no. No hagas eso. Un poquito. Ah, que va a ser verde por dentro, Rayman. Hay premio, familia. ¿Quiero que veas esto? Premio asegurado. Hostia, man. Con esto vas a sacar tu el premio Otocho. Aladín. No es broma. Que comience la fiesta, chicos. Por favor. Yo empiezo ya. Yo puedo rascarlos con el péndulo. Claro. Hostia, el péndulo. Darío, no hagas eso. Porque tu dijiste que el péndulo no se puede tocar si no es para utilizarlo para lo que... No estés jugando con eso. Para beneficio propio. Y qué mejor que dinero para el bolsillo. ¿Sabes? Es que... Mira, yo me voy a poner aquí así. Vamos a hacer un experimento. Pues si me devuelves en los diez céntimos, que lo del tornillo es una ñecletada. Y dame otra a mí, porque yo no tengo diez céntimos. Debo decir que aunque este sea mi vídeo, quiero que los chicos me den suerte. Yo no voy a rascar nada. Simplemente que sean felices. ¡Premio! ¿Qué? Premio. ¿Amigo? Un euro. Vamos recuperando. Mientras sea de euro a un euro, felicidad. Usted tiene premio... Cuatro euros. ¿Cuatro? Bien, bien, bien. De cuatro en cuatro se suma. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. Alguien debería ir sumando y lo vamos cogiendo, ¿no? Pollo. Tres. Tres. Catorce. Catorce. Dos euritos. Cinco. Cinco papitos. Me vine hasta ahí con los siete y medio de esos, tío. Bro, esto es satisfactorio, eh. La banca. Esto es muy satisfactorio, bro. ¿Y abrirlos con el péndulo? En dimoni. Rascando con la mano. Eso es épico, eh. A ver si sale algo. Igualmente no había nada seguro. Otro papito más por aquí, otro euro más. Tres. 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 Ya llevo ocho euros. Tres. Yo llevo ocho euros en... Seis euros gastados. Tres. Dos euritos aquí a mí de todo. Tres. Y no abierto el premio. A ver qué sale. Ven para acá. Tú dices que hay diez euros... Un euro. Uf, dale Darío. Díganos. ¿Eso te va por hamburguesa? 50 centímetros. Se recupera, se recupera. Ya lo dije. Esto simplemente es como si 500 personas hubiesen pasado por el kiosquito. que es lo que sale realmente, no estamos intentando ¿sabes? es la realidad esto no hay nada 2 euritos esto para que la gente invierta bien su dinero si, criptomonedas, más rentable ¿qué? amigo, acabo de rascar un premio de multiplicador el multiplicador simplemente era un 2, 2 euritos son 4 euros, más 4 euros que tenía por un 15, que ya son 8, más 4 euros que son 8 más 4, son 12 más 20 euros, hay 32 euros el 1 vamos señores ahí hubo recuperación de la dura aquí también llevamos dinerito quiero decirte que te fuiste para allí, yo acabo de sacar 2 euritos aquí también, son humildes, aquí tengo ya por lo menos 15 euros en 3 rascas 7 aquí, ¿cuánto dices tú que sale? 50 centímetros 50 centímetros, efectivamente claro al que le dieron estos cupones va saliendo algo, me diga, por ahí euros doobidoo 3 pavitos 3 3 pavitos ese fue bueno ese es el que te, ese es el que te compras en la cafetería cuando te echas el café y si yo, mira, me salió barato el desayuno con una estafa jajajajaja jajajajaja quisiera seguirte por qué las pollas, no me imaginé yo que fuesen tantos ahí quedan, eh las pollas mira, otro de 50 ahí hay un monedito ya, eh y aquí hay un par de ellos jajajajaja 5 pavitos 5 pavitos 5 pavitos para el bocadillo por la mañana aquí dos, ya recuperaste este, eh Dios, que bien se siente, eh quiero comprar 7 mil vas jajajajaja vamos, vamos, que estoy escuchando muchos multiplicadores 5 pavitos de nuevo 5 pavitos de nuevo increíble la moneda de Duay 5 pavitos tambien queeeeen jajajajajaja yo con la polla tengo la oreja escocida, ya jajajajajaja tu ves todo esto? si pues 5 euros me llevaba vosotabia salio rana, no la tiras? si, pero uff, la de 30 y pico es amortis bueno ahora el premio mas tocho Siete, siete, cincuanta céntimos. Dos eurito. Esto ya es tradición, después de la lotería de navidad viene la tuya, ¿no? Claro, los rascas de la onda. Los rascas de la onda. Si recupero, si hay pérdida, se acaba aquí a la serie. No, el año que viene es 600. Mil euros se llega a 20.000 likes, Darío. Te imaginas. El año pasado se quedó a 2.000 likes, por eso estamos haciéndolo con 500. ¿Cuánto creen que he recuperado ahora mismo, en este instante? 200 euros. ¿Qué? ¿Viste lo visto? ¿Qué? No sé si llega a los 200. No, a los 100 sí. No te pases, Darío, no te pases. Yo creo que a los 200 sí. Ya lo dijo. ¿Cuánto crees que haces? Identifico y digo 213. Amigo. Pues súmale cinco pavitos. Digo un pavito más, Marqui. ¿213? Marqui, me está preocupando el corrector cuando corrige. Si el corrector dice 213, me preocupa, chicos. A ver, a no ser que no hayan cantado premios y... ¿sabes? Aquí la gente. Ya está ya regulando un poquito para atrás. Otro es purito. Me gusta más darle al click y que se abra el sobre. A ver. Tenemos que decir que quedan los tochos. Quedan estos de aquí, que yo quiero rascar. Solo voy a rascar uno de estos. Y hay exactamente... ¡Ay, mi madre! ¿Qué? Aquí tiene que haber... Es de mi tamaño, ¿eh? ¿Cuántos salieron esos, Rismán? 10 euros cada uno. Aquí tiene que haber... Aquí, 100 euros. ¿Puedo rascar uno ya? Yo tengo cositas, ¿eh? ¿Qué te deben entrar? Estos son como los cromos de la liga, ¿eh? Tengo cositas, ¿eh? Vamos, vamos. El colegita que se acaba de parar ahora nos vio rascando y... Para que vean que funciona también. 10 pavitos, la suerte chino. Esos son los buenos. Compras uno y te salen 10 pavitos, sí señor. Eso sí, no los vuelvas a invertir porque los pierdes, ¿eh? Venga, chicos, feliz navidad. El recuento de lo que saqué yo. Y tengo que decir que tengo... Atención, atención. Tengo la misma cantidad que pollo en uno. 32 euros. ¿Hay 32 euros sacaste? Sí. ¡Uf! Me sacó el de pecho. Lo mismo que sacó en uno de él. Yo no loco, la carita es feliz. A ver, a ver, que quedan los tochos. Saqué mayor. Vale, 32, 32. Sí, 32 son 64. No, pero él sacó más. Sí. No lo separaste, ¿no? Sí, yo saqué como 500 euros. ¿No lo separaste? ¿No lo separaste, güey? No. Vale, no pasa nada. 32. De momento, 32 de Marquis. Esto es lo que conseguí yo. Marquis lo va a contar porque yo soy un poco bosco. 26, Rayman. ¿26 euros más 32? No, pero, tío, pues está bastante bien. 58. Yo, 58. El cuchillo me está saliendo un poquito. Yo dije que no ibas a llegar mucho a los 100, ¿eh? 58 euros. Nah, tenías 600 rascas. Bueno, más de 600 porque compraste de 50 céntimos también. No. No, las rascas eran 460. 460 rascas. Sí. La probabilidad sería del 460% en vez de 100% de que te toque algo tocho. Y no te tocó nada. Imagínate a alguien que se compra solo uno, cabrón. Tiene un 0,00, uno de posibilidades de que le toque un premio tocho. No lo digo yo, lo dicen las matemáticas. ¿Pues piensas que 500 personas pasaron y solo unas cuantas cogieron premios? Esa persona... Eh, mira, lo que hice yo. 31 euros. ¿Dónde estará el... 31 más 58? Vale, hay 89. Aquí hay 12. El número que está arriba. ¿Es lo tuyo, Guasi? Sí. Sí, pero son de 50 céntimos. Sí, sí, sí. 89 más 12. Ay, mi madre. 101 euros. 101 euros en lo que hemos podido recontar a falta de pollo y medina. Hay 100 euros sin contar lo de pollo y medina y abrir los tochos. Yo te saqué como 50 pavos. Sin contar lo de pollo y medina hay 100 euros. Hay 101 euros, entonces tendrá 170 más o menos. Yo creo que 200 y pico euros ha sacado. A falta de esto que vamos a abrir ahora cuando venga a medir. Dile 275. Y vamos a ver qué pasa. Recuento final. Familia, minuto 93. Llegó el team colobondo. Aquí está la magia. Estoy segurísimo que Rascaú saca 5.000 euros. A ver, ten en cuenta que eso no es colobondo, eso es aleatorio. Lo que no es aleatorio es esto. Magic dedo es este. Ah, es este. Esto con lo que va a rascar. Medina desde antes me está persiguiendo, buscándolo, porque tiene mono B1. Se va a llevar uno y el resto creo que se los merece Ike porque no estoy en principio. Mano, yo creo que tengo una moneda también trambólica. Yo tenía una random de otro sitio. Guay, llama a los cheles. ¿A que nadie ha rascado con esto? Un céntimo. La verdad que no. Increíble. ¿Sabes por qué? Porque el cartón va a detectar la pobreza y va a decir, vamos a hacerle. Que sí, cabrón. Chico, aquí está. Todos, dices. Hay dos rascados que ya rascó para Papoy y los que no están rascados. Yo estoy hasta la pinga y ya rascó. No, 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 rasque Iker menos uno para Medina que se quedó antes con tal. Sí, con la cuca en la mano. Tío, esto sale 10 euros, qué locura, bro. Trozo de cartón. Líala, Iker. Por lo menos necesito 30 euros para recuperar la mitad de lo que me gasté. Con eso soy feliz. Llevamos 220 euros recuperados. De 500. Llego tarde, Iker. ¿Me puedes hacer un resumen de cómo es el premio? Acabo de rascar los números ganadores. Son el 17, el 11, el 3, el 18, el 2 y el 20. Uf, me olvidas, ¿no? Son todos esos los ganadores. Pues ahora, si hay uno de estos ganadores en estos diamantes, debajo va a poner los euros que nos llevamos. Y imagínate que el 3 es el ganador y está aquí en un diamante. No, es el 18. Luego, rasco aquí y si está el 18 aquí, es un bono. 18. No, es el 18. ¿Está el 11? No, no, es que es el 18. Sí. 11. Bueno. No sé, estoy nervioso porque tiene que haber algo ahí, sí o sí. ¿Cómo va la vaina, Medina? Ripeto. ¿Ripeto? Ripeto. Vaya. Quiero ver con calma, ¿eh? Se nota que no ha rascado 400 rasgos. 500 pavos. El 14 y no está, cabrón. 10.000 euros. 10.000 euros, Rui Man. Por favor. ¿Se viene? Coche nuevo. El 8. ¡Ay! 18 más sustento. Pégale un 1 adelante. Tu número y el mío. Rotulador negro. 20 pavitos. El 4. Último diamante. 20 pavos. El 10. Pero tiene la bonu. Ah, es verdad, es verdad. Ah, sí. Ay, Dios, el bonu. Una polla. Siempre son números altos que nunca están arriba. Me he dado cuenta, ¿eh? 10 euros, cartón. Basura. Suizo. Siguiente cartón. Mira, 10 pavitos clásicos, el 9. Agur. 250 pavos, el 3. Agur. Un millón, el 19. Obviamente no estaba. 30 pavitos, el 11. Tampoco está. Joder, eso hubiese un resuelto, ¿eh? 20 pavitos, el 18. Me cago en su padre. 1.000 euros. El 7, no está. No se trata de decir que la vamos a una estafa, pero... 50 pavos. El 8, tampoco está. 500 pavos. Pero ten cero. El 2, tampoco está. Este vídeo es no pierdas la pena. 500 pavos. El 5, tampoco está. Con 1.000 euros. No hay pena. El 17 que no está. Varones. Nada. ¿Cuánto es eso? Un millón. 10.000 euros. Ay, papá. Yo creo que va a ser un bonus en uno de estos, ¿eh? Me da a mí el bonus. 20 euros. Se viene. Nada. Veamos el bonus clip. Bonus clip. Aguren Birroco. Es que ni se aproxima. Vaya mierda. Aguren Birroco. Aguren Barreño. Aguren Barreño. Venga, ya, primo. Vamos a un decepcionado. Tú das la cámara. Quedan 3. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. En los 100 euros eso. El 12 y estaba al 11. Castón. Yo me imagino el que se pone a hacer los cartones. Esto, ¿sabes? Poniendo 2 a 3 con el 4. Poca broma con este diamante. Eso no sé ni para qué lo pone. Eso uno. Qué daño, que te cagas. ¿Te imaginas? El millón ese. Dios, hermano. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Cuál sería la relación de usted? Yo me tiraba. A mí, infarto. Rimán, te juro por mi vida que me voy al mar. Nos bajaríamos un bombazo hoy, pero vamos, segurísimo. ¡Mira uno! ¡Mira uno! ¡Mira! 16, 17, cabrón. El otro de la casa está bajo. No me lo crees. Soy el gris. Estoy seguro que el que hace los cartones ve los videos de Rimán. Estoy seguro. Tenemos el 6. 250. Venga. Ahí tiene que haber premio más que sea de 10 euros, tío. No me jodas. Tenemos el 16. Esto ya es una quedada. El cartón del troleo. Tenemos el 9. Venga. A ver los dos. Ni 20 euros. ¿Sabes para decir? Ahí que tienen que salir los dos números iguales. Sí. Acaban de volar. O sea, lo que yo he rascado han volado 30 euros. Podría haber ahí que rascando cartón un día entero. ¡Caca! ¿Y tú piensas? Los números premiados son... Que son 10 de la misma tira. O sea, que de una misma tira solo ha dado 10 putos euros. Imagínate. De 100 euros ha dado 10 euros. Un cartón de astro. Los números premiados serían... El 3. El 20. Está el 14, rival. El 11. Está el 14. Estamos en juego. 14. Vamos, vamos. 19. Mira, el 7. Yo lo dije. Nada, loco. ¡Ay! 27 y 28. 22 y 21. Ya está. El último. El último tiene que haber pareja. Hermano, chiquito pedazo de troll. Chiquito pedazo de troll. Lo hacen adredísimo. No, broma, que se ve que lo hacen full risa. Ah, que quedó el millón. Quedó el millón de euros. Ah, tío. 14, 15, tío. Eso lo hacen para que digan. Ruimán, 40 euros han volado. Tenemos una oportunidad. Es péndulo, espérate. Péndulo, péndulo. Cartón final. Me gusta que si va a salir algo. ¿En qué diamante? Sí, ahí. Sí. Va a salir premio, derecho, izquierdo. A ver, dejálo quieto. Y el número. Está nervioso. ¿Te hubieran pasado eso por la calma de papapollas? Se lo pasó. ¿Sí? Y por la chepa y nada. No, no, no. El péndulo no. ¿Qué? ¿Se movió o no? Tiene las gracias ese cartón. Por venir, ¿no? Sí. Pásalo por... Y por participar también. Sí. Hay premio. Sí. Hay premio. No, no. Vio las gracias el cartón. Dijo, chicos, buena tarde. Hay 18. Está el 18. ¿Está? Está el 18, ¿no? Da un 4, da un 4. Si está el 18 en el bombo, hay premio, ¿eh? Si está el 8 o el 18... No, el 18 también se levanta. ¿Sabes lo que me gusta? Que está el 18 y el 17. Para que no te hagan la... Exacto. Exacto. Sí, pero te puede salir el 19 o el 16. ¿Sabes qué significa eso? Voy a rascar primero los bonos. Eso significa... Y va a salir, ¿verdad? Va a salir... Ah, los bonos. Pero al revés. Y va a salir, sale, ¿verdad? Bonos de 50 euros, nada. Bonos de 100 euros, nada. Hacelos amagos, tío. Y de 250, nada. Vamos con los diamantes. ¿Qué es la bata? Ruimán. A ver, siendo honesto, creo que tiene premio. Sí. Porque hay dos de 10, son 10 euritos. ¿Míralo? Yo creo que sí. No, no, hay un premio de 10. Voy a rascar este diamante de 10. ¿Qué es el 10? Corrector activo. Cartones. ¿Qué? El 8. Siempre pasa lo que tiene. Siempre el 8 y el 18. No tenemos 8. El otro de 10. El otro de 10. 17. Es el 3. Más, chiquita. No hay previo. No hay previo. 50 para mí. Espera, porque hay uno de 20. Hay uno de 20. Ese puede estar bueno. Una mierda. Nada. Hay uno de 50. Ojalá. El 1. Nada. Hay uno de 100. El péndulo lo dijo. Hay dos de 7, creo. El 7. Ay. Ay, 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 ay. Hay otro de 100. El 19. 20 minutos arrancando. El 18 y el 20, ¿no? Lo que dije. Hay otro de 50 ahí. El 10 millón, anda. ¿4? Y hoy nos vamos de fiesta todos. ¿Cuál lo hay de... Ah, 50 aquí? 5. Ven a ella. Ven a ella. Se vamos. El péndulo lo dijo. Amigo, queda. 1.000 y 1 millón. 500, 500, 1.000, 1 millón. Yo ni lo rascaba, tío. Lo dejaba ahí. 1.000 euros, Ruimán. El 14. A tomar por favor. Tú rascas ahora y sale un millón. En el último. En el último. Me dormí de aquí. Sí. Sí. Obviamente no va a salir. Yo lo dejaría aquí botado. Sería increíble. Y ya está. Me llamo él. ¿No? Se lo dejaría botado. Para no quedarnos con la trabada. Dejadlo ahí, aleatorio. Y joder. Ruimán, bienvenido a la pobreza. Los de 10 euros no van nada. Chiquita. Tú piensa que ahora es que hiciste todo esto. Nada. Nada, bro. Ni triste 10 euros para recuperar el cartón. Ruimán, me acabo de acordar cuando en el otro video de esto. Dije yo, no me acuerdo. 1.000 euros, 10.000. Y empezamos todos a bailar, a cantar. Ese momento fue un momentazo. Nos faltó Néstor para creernos. ¿Sabes? Para creernos nosotros mismos, ¿sabes? ¿Quieres bailar ahora? No, ya nada. Yo me desmotivé por mi amigo Ruimán que se gastó 500 euros. Nada chicos, ya saben, se ha comprobado tres veces que siempre sale la mitad hasta que llegue un día y salga y recupere todas las mitades que he perdido. Amigo Ruimán, invirtiendo en el canal, así me gusta. Aquí está 100% comprobado que tú compraste esto. Sí, no, simplemente hemos comprado 500, como 500 personas hubiesen comprado y se hubiesen dejado 500 euros. En función del principio de no saber que te iba a tocar, con eso nos quedamos. 20.000 likes, próximo año 1.000 euros. Pero tiene que llevar a 20.000 likes. ¿Para qué? Para llevarme 500 y perder 500. Esos mil pavos, por favor, 20.000 likes. No va a llegar. Ya la otra vez se quedó a 2.000 por ahí. Yo creo que la gente se ha ido activada. Todos los días creces un poquito más como Caillou. Solo por el comienzo de Papá Pollo, amigo, creo que es legendario este video. Ya lo dije ya, se merece los 20.000 likes. A mí que cuando Darío habla, ya estoy feliz ya. Lo mire y está así mirando, va a ser mucha gracia. De todas formas, hicimos un recuento así mentalmente. Yo iré a cobrar esto y al final del video se va a ver el ticket con lo que he cobrado para saber las cifras exactas de invertir 500 euros y ver lo que gané. Igual, hay un cupón por ahí que se nos escapó y hay mil euros. Nunca se sabe la atención. El bar, el bar de la once. En ese no creo porque Darío acaba de hacer una avioneta. ¡Daribe! Ya está, ya me tiró en los 5.000 pa'o. Vamos a pasar el bar de la once, familia, todo el mundo suscrito, 20.000 likes. Última palabra, ¿quién quiere? Darío. ¡Castono! ¡Castono! ¡Castono!